La mayor ayuda humanitaria que le pueden hacer a Venezuela es desbloqueándola económicamente y desbloqueándola internacionalmente. Por la frontera entraron dos gandolitas apenas para ayudar humanitariamente a Venezuela. Mientras tanto, el gobierno alimenta a 6 millones de personas a través de la caja de CLAP, ya van varios años en eso. Los países y organizaciones que quieren ayudar humanitariamente a Venezuela, ¿por qué no le hacen pagos internacionales a todos los supermercados en Venezuela y a todas las empresas farmacéuticas en Venezuela para que el pueblo venezolano tenga acceso gratis a los alimentos y a las farmacias como ayuda humanitaria? Ciertamente hacen falta medicamentos y alimentos, pero desbloqueen a Venezuela internacionalmente y económicamente desbloqueenla. O repartan esos millones de toneladas, por lo menos 30 millones de toneladas, 300 millones de toneladas de alimentos. Repártanlos con monjitas, con curas, con la Cruz Roja, con sanitas, etcétera, qué sé yo. No a la intervención militar en Venezuela, no a la invasión militar en Venezuela. Lo ideal sería que todos los venezolanos nos respetáramos y activáramos todos juntos la economía nacional para que un sueldo mínimo alcance para tener una vida digna y que un sueldo mínimo no sea para comprar un solo producto. Pero para eso tenemos que colaborar todos. Tenemos que sentarnos los sectores productivos y los sectores estructurales de un país a reconciliarnos y a producir para que un sueldo mínimo alcance para comprar todo y desbloqueen a Venezuela, por supuesto. Digamos sí a la autodeterminación de los pueblos. Venezuela nunca había antes pasado tanta hambre, es verdad, pero vamos a solucionarnos nosotros los venezolanos. Partido estamos unidos.